No, gracias, de verdad que estoy muy agradecida con esta gran oportunidad que se me abrió en cuanto a la conducción, en un momento que no me lo esperaba Tú que tienes tantas actividades, modelaje, representación de marcas, la conducción, tu familia ¿Por qué apuestas? Porque en el cine al final es una entrega, ¿no? Claro, es una entrega completa, bueno, yo me he venido preparando para esto y yo sé que este es un camino largo porque uno tiene que prepararse constantemente Yo quiero contarles algo ya privado, Maju no solamente es la reina de belleza que los peruanos queremos sino Maju es una de las mujeres que yo más admiro La quiero, la respeto, es tan generosa, es tan genuinamente cercana que creo que la corona nunca, nunca se va a ir de ella Y este trabajo en el cine es una muestra de ello Y he preparado esto para ti Ella es una reina del Perú y del mundo ¡Nes Perú! ¡Perú! Ella nos ha sorprendido con su talento para la actuación en teatro, novelas y ahora en el cine con Sugar en aprietos Abre los ojos, Piero Quiero escuchar tu voz, quiero ver tu sonrisa Esta angelical mujer es nuestra Maju Mantilla Quien de lunes a viernes a la una de la tarde en En Boca de Todos Nos entretiene junto a Tula, Rondón y El Cuyo ¡Empieza en Boca de Todos, Maju! ¡Tula! ¿Dónde está? A sus días nos dimos con esta penosa noticia Que en Boca de Todos, cierra su ciclo, le dirá adiós a las pantallas Con ello, ya no podremos gozar de la simpatía de Maju Con su angelical sonrisa, con esa hermosa personalidad Que nos mantiene pegados al televisor La etapa de En Boca de Todos llegará a su fin el 28 de octubre Pero su alegría y sencillez es lo que quedará impregnado en el corazón de todos los peruanos Un siglo se cierra, pero no el cariño que esta mujer se ganó Un Perú que hoy le dice gracias Un Perú que guardará la esperanza de volverla a ver en sus pantallas ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡No, gracias! De verdad que estoy muy agradecida con esta gran oportunidad que se me abrió En cuanto a la conducción En un momento que no me lo esperaba Fue un gran reto para mí Y mira, estuve en ProTV casi 11 años Y es una etapa que se cierra Y como todo en la vida, uno va cambiando Va cerrando ciclos Y llegan otras cosas Uno conoce a nuevas personas Quizá un nuevo trabajo Más adelante sea parte de mi vida Y nada, yo estoy agradecida con todos Con ProTV especialmente Con Mariana Ramírez del Villar Con Diego Y con grandes compañeros Con los que he trabajado Como es Ricardo Que lo quiero muchísimo Con Tula Rodríguez Sofía Franco Al Santajor de varios conductores ¿Cuál es lo que ha pasado? Pero yo quiero también destacar, Majo Que a través de En Boca de Todos Te hemos acompañado Hemos visto Exacto, sí Pero tú nos has acompañado Yo toda la pandemia te he visto Hubo un momento difícil Transmitiendo desde tu casa Cuando tenías COVID He habido momentos en los que veíamos Tu recuperación de tu rodilla Entonces yo siento Que En Boca de Todos No solamente era una plataforma Para muchos artistas Sino también una forma hermosa De ver tu corazón Y yo, como muchos peruanos Te queremos agradecer La nobleza y cercanía que sentimos Y seguro sentiremos Cuando tú decidas Darnos más de tu tiempo No, sí El cariño, mira Me lo llevo en el corazón El cariño que he ganado De todas las personas Que están en casa O de cualquier parte del Perú Que han llegado a mi corazón Porque imagínate Esas personas De repente me vieron El primer día Que empecé la televisión Y me vieron quizá nerviosa Que para mí era algo nuevo Y de repente Ya evolucionando un poco Con el tiempo Aprendiendo Creciendo como madre también Porque desde la televisión Yo empecé Un 2012 Y yo ahí he tenido Me han visto embarazada Me han visto como tú dices Sin tacos Porque me habían operado La rodilla Entonces he pasado Por muchas cosas Y bueno Queda en el recuerdo Y en la gran experiencia Que tuve Que me ha ayudado En mi crecimiento Yo te quiero agradecer Y en este abrazo Incluir a Ricardo A Tula A toda la familia En Boca de Todos Con las que yo siento Admiración Y respeto Hacer televisión Es una constante renovación Y lo único que queda Es lo vivido Lo que se siente Y yo siento por ustedes Compañeros Mucho cariño Y seguro que nos reencontraremos En distintas facetas O en otras muy parecidas Para juntos decir Que en Boca de Todos No solo Es un programa de televisión Sino es una hermosa Plataforma Que hoy sin querer Junta a dos de sus conductores Tu comamento Que le quieres decir A todas tus Tus chicas de la octava generación Yo feliz Yo feliz Porque como bien ha dicho Majo La vida En la vida Todo tiene un comienzo Chola y un final Pero lo que siempre quedan Son los amigos Lo que siempre queda Es el valor El hecho de conocer Gente tan valiosa Como tu De admirar a personas Que tienen talento Que tienen arte Y un equipo maravilloso De producción Que siempre nos acompañó Particularmente Igual a Mariana Por supuesto a Diego Que siempre me brindaron La oportunidad Aprendimos mucho Pero me quedo sobre todo Con los buenos amigos Y con la gente A la que uno admira Y a la que uno respete En este canal En este programa Como es a ti Y a todo tu elenco Gracias a todos Gracias bebitas otoñales Si Dios quiere Y la vida me permite Nos volveremos a encontrar Póngame la música De Sugar en Aprientos Y nos hacemos Una foto de tus Y una foto Soy yo De Sugar en Aprientos Chau 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 Gracias por ver el video.